¿Y eso no te da derecho a exigir o a acomodarte o a enfadarte y frustrarte porque no tienes lo que quieres? Pues es que es lo que hay, ¿sabes? Entonces, es generacional pero es que también tiene justificación porque entiendo que si tienes unos requisitos mínimos para llegar a ser junior, que son requisitos bastante altos, pues también te crees con el derecho de poder de alguna manera exigir, pero no, es lo que hay. ¿Qué consejos darías a aquellos que están comenzando? Estoy hablando de certificaciones y demás, que están comenzando y buscan su primer trabajo como pentester. Bueno, pues mira, lo primero es que no te limites. ¿Qué me refiero con esto? He visto muchas veces gente junior, pero junior hablo de gente sin experiencia, que está buscando su primer trabajo, ¿vale? que ya viene exigiendo de primeras. No, yo es que solamente quiero el remoto. No, yo es que solamente quiero hacer esto. Yo es que, ¿sabes? De verdad, ¿sabes? Yo tuve mi primer empleo como pentester porque me iba a putear a mí mismo. Es decir, yo al final encontré mi primer trabajo como pentester porque de primeras la oportunidad no estaba ni en mi ciudad. Yo soy de Valencia y me salió mi primera oportunidad en Madrid. Yo decía que sí a todo. ¿Quieres hacer esto? Sí. Es que tienes que ir aquí. Vale. Es que no sé qué. Vale. Pero es que estás en Valencia. Me mudo. Al final no tienes que limitarte. Es decir, tienes que putearte. Tienes que salir de tu zona de confort y si te sale una oportunidad en la otra punta a España, pues te has. Pero no te... No, es que es que está en mi casa. Yo es que quiero esto. Yo quiero el otro. Bueno, pues tranquilo. Lo tendrás. Pero cuando tengas experiencia y puedes exigir. Mientras no puedes exigir, pues te tocará a lo que sea. Y si tienes que irte un año para coger experiencia a otra ciudad, pues no pasa nada. Es un año de tu vida. No pasa nada. Te vas. Coge la experiencia en lo que sea. Que te dicen que tienes que ir un mes a cliente, pues te vas un mes a cliente. Si de ahí, si de eso depende que te contraten o no, para tú tener tu primera experiencia, pues lo haces. No pasa nada. No seamos tan comodones. Intentemos también sacrificarnos un poquito porque al final, si te sacrificas ahora y tienes la experiencia que tú buscas, en un futuro sí que puedas exigir todo lo que tú quieres ahora mismo. Pero muchas veces ya queremos entrar exigiendo. Y no. Hay que futearse un poquito y convener un poquito de pasar un poco mal al principio. Si te toca mudarte, pues te toca mudarte. Si tienes que ir a cliente, pues tienes que ir a cliente. Esa es la clave para conseguir tu primer empleo. Y aparte de tu actitud, si encima te ven con buena actitud, que te comunicas bien, que transmites, que te ven mucha ilusión, es que las tienes todas para tener tu primera experiencia como pentester. Como pentester. Yo ahora mismo, pues joder, yo estoy aquí en Madrid. Yo vine aquí en Madrid por trabajo. Y menos mal que lo hice porque aquí en Madrid he encontrado un montón de cosas que nunca he tenido en Valencia. Y estoy muy contento de estar aquí. Si no hubiese hecho eso, pues posiblemente estarían casi mis padres aún. No sé. No tenía tantas oportunidades como aquí. Hay que salir de tu zona de confort y decir que sí a todo. Ahí encontrarás tu primera experiencia donde sea. Y luego ya cuando tengas experiencia, seas bueno y tengas muchos años, si ya quieres acomodarte, si quieres quedarte en tu casa, si quieres exigir, puedes. Pero mientras no. Si entramos ya exigiendo, no vas a encontrar nada. Y si lo encuentras, pues tardarás un montón en hacerlo. Pero lo encontrarás, evidentemente. Lo encontrarás. Claro que sí. Pero si quieres encontrar algo ya, pues tienes que sacrificarte y pasar por el aro, por así decirlo. Que eso no significa que sea malo. Al final, salir de tu zona de confort, cambiar de ciudad y a otra empresa, exponerte, por así decirlo, eso te aporta muchísimo también como persona. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, hay que sacrificarse. Y oye, yo quiero mi primer trabajo con Pente. Te voy a enviar currículum. Si me sale uno en Barcelona o en el País Vasco, ¿no? Pues para allá que me voy. ¿Y qué pasa? Pues cojo una maleta con lo que me quepa en el coche en el maletero, como yo hice. Y ya está. Ya sea lo que Dios quiera. En total, a casa mis padres cuando quiera, ¿no? Pues ya está. Ahí encontrarás tu primer trabajo ya, si quieres. Mañana. Pero hay que sacrificarse un poquito. Y luego ya exigimos. Y hablando del trabajo, me surgen dos dudas que quiero preguntarte. La primera es, ¿crees que hay paro en ciberseguridad por generalizar? ¿Paro en ciberseguridad? No. No, yo creo que... Y a ver, un porcentaje mínimo, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que cualquier persona que... Inclusive veo gente que sale en una carrera de criminología, ¿vale? Que nada tiene que ver. No hay nada técnico, me refiero. Y hace una bootcamp, que es menos que un grado superior, menos que un máster, son seis meses, si no recuerdo mal, que hace una bootcamp de ciber. Y enseguida están en el primer sitio que va de prácticas, los pillan para trabajar. Yo creo que ahora mismo el tema ciber está muy demandado. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces queremos entrar en la ciberseguridad y queremos ser de primeras prentestes o queremos ser hackers. Y no concibimos que hay muchos más sectores en la ciber. Entonces, yo creo que en la ciberseguridad en general, pues no hay paro. Tú si estudias ciberseguridad vas a encontrar trabajo, aunque sea el trabajo más mecánico que sea, pero lo vas a encontrar, vas a trabajar. Ahora bien, si quieres un trabajo que sea así, de esta manera, no sé cuánto, pues posiblemente estés un tiempo esperando. Pero primero puedes tener otro rol y mientras estás en ese rol formándote hasta que encuentres la oportunidad que tú realmente quieres. Pero no. Yo creo que ahora mismo, para una ciberseguridad, yo creo que si hay es un porcentaje muy mínimo. Antes has dicho que las personas que están buscando su primer trabajo tienen que salir de su zona de confort, de no exigir tanto. ¿Crees? Porque tú estarás con diferentes personas más senios, más mayores que tú. ¿Crees que esto es generacional? ¿Crees que ahora las personas que están saliendo de estudiar exigen más que, por ejemplo, las que ya llevan en el sector 20 años o 15 años? O sea, ¿crees que es por la generación? Bueno, yo creo que más que de la generación es por la situación. Es decir, si tú, por ejemplo, naces en Madrid o naces en una ciudad muy céntrica, puedes decirlo, la capital, por ejemplo, vas a tener muchas más facilidades. En la realidad, vas a tener muchas más facilidades de encontrar un trabajo en la esquina porque hay empresas, tú pegas una pata y te salen cinco empresas. Entonces, la gran mayoría de gente que ya lleve en las ciudades, pues está acostumbrada a la inmediatez, a eso, a tener un trabajo ya. Pues gente como yo que viene de un pueblo pequeño ahí al lado de la playa que solamente va la gente a veranear, que no tienes nada alrededor, pues yo también quiero lo mismo que la gente de Madrid, evidentemente. Pero es lo que hay, no puedo tener lo mismo porque no hay empresas de ciberseguridad ni tecnológicas a mi alrededor. Hay que buscarse un poco más la vida. Entonces, yo creo que la cuestión es que, yo creo que es un poco justificado también. ¿Por qué? Porque ahora se exige mucha más formación y mucho más esfuerzo, muchos más requisitos que antiguamente. Ahora te piden un máster como mínimo, te piden ciertas certificaciones, mínimo lo de SCP. Vale, voy a hacerlo, lo tengo. El esfuerzo que tengo que invertir para tener eso, para tener un primer trabajo, ha sido brutal. Pues ya que tengo ese trabajo, ya que he tenido ese esfuerzo tan brutal para tener mi primer trabajo, pues como mínimo quiero unas... Pues no, la realidad es que no. La realidad es que sí, tienes que forzar mucho más que antes porque hay mucha más competencia que antes. Pero eso no te da el privilegio a tener las comunidades que en un primer momento quieres. ¿Por qué? Porque antes no había tanta gente. Al no haber tanta gente, pues con mucha menos formación y mucho menos esfuerzo puedes acceder. Pero como ya hay tanta gente en todo y inclusive en tema de pentesting también, pues tienes que esforzarte el doble para destacar y que te contraten a ti. Y sigues siendo junior. Nuestros padres, nuestros abuelos igualmente cuando trabajaron en subir el trabajo, si se tenían que ir a Francia y dejar a la familia aquí en España, lo hacían. Es lo que había. Pues nosotros igual, no dejas de ser un junior. No dejas de no tener nada ni de nada de experiencia. Entonces, por mucho que te hayas esforzado y por mucho que hayas llegado ahí, enhorabuena por ti, pero igualmente vas a tener que estar una temporada sacrificándote. Y eso no te da derecho a exigir o a acomodarte o a enfadarte y frustrarte porque no tienes lo que quieres. Pues es que es lo que hay. ¿Sabes? Entonces, es generacional, pero es que también tiene justificación. Porque entiendo que si tienes unos requisitos mínimos para llegar a ser junior, que son requisitos bastante altos, pues también te crees con el derecho de poder de alguna manera exigir. Pero no es lo que hay.